Estamos ya aquí con Carlos Ruiz, él es de mi manera de emprender y el día de hoy vamos a hablar de el miedo. Pero escuchen bien, no el miedo a la oscuridad, no el miedo a la suegra. Vamos a hablar del miedo al emprendimiento, que es algo que sobra mucho en los emprendedores de este siglo. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, es un gusto el poderles estar otro martes más aquí en este segmento de emprendedores. Y bueno, nos debemos a ellos. Así es, vamos a iniciar primeramente definiendo qué es miedo realmente, es un sentimiento, qué es miedo. Claro que sí, mira, el miedo es un sentimiento que se da cuando uno percibe un peligro en todos los aspectos. Entonces el miedo es una emoción que el ser humano despierta, ya sea que ese sentimiento de miedo se genere porque vos visualizas una situación que te va a pasar o la que ya está ocurriendo. Entonces hay que tener muy claro, específicamente hablando de los emprendedores, que muchos de los emprendimientos no fracasan por falta de dinero, sino porque les sobra el miedo. Tenemos miedo a poder sacar un nuevo producto, tenemos miedo a invertir. Entonces el emprendedor cada día se tiene que enfrentar con este gigante porque el miedo es un gigante que si nosotros no lo controlamos, no tratamos de esa emoción, darle un poquito o disminuir los niveles, podemos llegar a decepcionarnos, a frustrarnos y un sinnúmero de situaciones feas que nos puede pasar como emprendedor. Eso es un factor que muchas personas al momento de querer realizar un sueño o un proyecto, esa palabra a cualquiera lo como que te intimida, pero lo importante es romperlo una vez. Ya que rompiste eso, vas de viaje. Exacto. Por ejemplo, una pregunta bien común que uno debe hacerse, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, muchas veces nos preocupamos por el dinero que vamos a perder. Entonces, pregúntate vos, ¿qué es lo peor que puede pasarme? Si pierdo el dinero, ¿qué te puede pasar? Entonces, muchas veces nos preocupamos por miedos que no van a suceder. Que no van a suceder, pero nosotros como seres humanos estamos llenos de emociones y todo eso. Estamos pensando, ay, si hago este negocio, ¿será que pierda? Entonces, lo recomendable desde mi perspectiva es que si van a invertir, por ejemplo, en tu caso, que va a iniciar próximamente un emprendimiento X o Y, que inicies con un capital pequeño. Inicia ese capital pequeño y pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar en esto? Entonces, eso va a disminuir el miedo. Y dijiste una palabra muy importante, y es disminuir, y es que el miedo jamás se va a terminar. O sea, no hay una persona que no sienta miedo. O sea, todos sentimos miedo en algún momento de nuestra vida y más común cuando estamos en ganas de emprender algo. Pero sí podemos disminuir, podemos tomar tips y consejos que aquí Carlos más adelante nos va a decir algunos para disminuir este miedo. Que es como ya lo mencionaste, uno de los factores que más afecta a los emprendedores actualmente y no por falta de dinero es que no emprenden. O sea, pueden tener el dinero, pero se quedan estáticos porque la mente anda dando mil vueltas con mil problemas. Exacto. Te voy a explicar un poco los miedos más comunes que nosotros en el programa Mil Maneras de Emprender hemos detectado en los emprendedores. Primero, no creer en ti mismo. Pareciera un cliché. Se me ha escuchado en ciertas conferencias a los coaches decir no creer en ti mismo, pero es un problema. Porque a veces vos inicias con una idea y estás súper emocionado, pero en el transcurso vos ves tu competencia, que es muy bueno tener competencia, y vos decís, ala, ¿será que la competencia sea mejor que lo que yo estoy haciendo? Entonces no es bueno las comparaciones. Recuerden que cada persona, cada emprendimiento es único. Cada, por ejemplo, solución es única, cada resolver situaciones es única. Entonces lo primero que yo recomiendo a los emprendedores es que crean en ustedes. No tengan miedo. Hay muchos que estudian otras carreras y se avientan a hacer negocio de otro tipo. Pero si ustedes tienen la pasión, el talento para hacerlo, no tengan miedo. Otra cosa es necesitar ser absolutamente perfecto. Ese es un error común. Por ejemplo, hay personas que quieren lanzar una marca y decir que el logo esté perfecto, que el logotipo. La gente no se fije en el logo. Hay que ser realista. Tal vez más adelante. Se fije en el producto final. Exacto. Se fije en el producto final, en la calidad. Entonces, como emprendedores, ser absolutamente perfecto es un error. Vos, cuando vas a iniciar un negocio, tenelo de seguro que te vas a equivocar. Esos son lecciones. Vas a aprender, vas a equivocarte y errar. Bueno, fíjate que a propósito que estás mencionando de esto, vos decías que si vas a emprender, aunque sea por muy pequeño. En mi caso, ya te explicaba qué es lo que quiero emprender. De las maneras que yo estoy pensando, es más o menos cuántas personas quizás me puedan comprar en el primer mes o algo así. Es la manera en que yo me estoy mentalizando a nivel interno y estoy viendo más o menos cuál sería mi público meta, el costo que yo le voy a dar, me fijo un poco en la competencia y el producto nuevo que yo voy a ofrecer. Porque, por ejemplo, a veces, por ejemplo, si es algo de ropa, vos buscarías la forma de cómo que lo que tenga X o Y a tienda, traerlo yo que le guste a las otras personas. Es algo tal vez como una, diría yo, una estrategia o tal vez una recomendación o es algo correcto lo que estoy haciendo. Exacto. Vos lo que estás haciendo es buscar ese mercado, ese público que a vos te va a comprar. Porque algo bien interesante y un miedo común en los emprendedores es buscar dinero de inversionista o buscar el dinero de tus posibles compradores. Entonces vos tenés que saber si hay mercado en ese producto que vos vas a vender. Por ejemplo, vos venís y querés meter, por ejemplo, las mejores colchas a nuestro país, colcha orgánica, porque ahora hay colcha orgánica, ropa orgánica también, que van a introducirse poco aquí en nuestro país. Entonces vos venís y vos decís, bueno, voy a comprar suéteres. Entonces, pero en verano, ¿quién va a ser tu público meta en eso? Entonces ahí viene el miedo, porque cuando no conoces tu mercado o hacia quién va a dirigir ese producto o a quién va a suplir esa necesidad, entonces ahí vienen los miedos y empezar a fracasar. Y algo bien interesante que yo les recomiendo a los emprendedores, no inventen, ya está todo creado. Lo único es mejorar los servicios que ya existen. Porque cuando empezamos a inventar, queremos ser tan creativos, tan innovadores, tan originales, ahí surge mucho miedo, porque no sabes, no vas un poco, no lleva un porcentaje mínimo de pérdidas, sino que vas a perder porque un producto nuevo cuesta. Y otra cosa es que los emprendedores tienen miedo al fracaso. Ese es uno de los miedos más comunes. O sea, el primer miedo, ¿qué pasará si fracaso? Si no funciona mi idea, si la gente no valora o no es aceptada. A manera de conclusión para todas las personas que están pensando emprender en algún negocio, emprender, ya sea de cualquier tipo, puede ser ropa, calzado, alimentos, bebidas, lo que sea, ¿cuáles son las recomendaciones que vos les das para que vengan ese miedo? Ok, lo primero que deben hacer es preguntarse el por qué lo hicieron. En esos momentos de miedo que vos tenés, ¿será que vaya a perder esta capital? ¿Será que a la gente le guste? Por ejemplo, en el caso del chef, que él está emprendiendo en este momento con su negocio, el comensal, entonces, él se preguntará, se tiene que preguntar todos los días el por qué yo hice este negocio. Lo primero, y algo bien importante es que en su oficina o en su empresa o en su negocio, en este caso, él tiene que poner recordatorio del por qué lo hizo. Lo está haciendo por su familia, lo está haciendo por su sueño, lo está haciendo porque tiene que cumplir esa meta. Entonces, recuerden siempre el por qué. Y recuerden algo bien importante que les recomiendo a los emprendedores, es que construyan una base de personas con las cuales pueden dirigirse. Muchas veces nos sentimos con miedo y a veces ese miedo lo guardamos. Entonces, vos reunite con personas y con personas que vos creas, que te puedan dar unos buenos consejos. Porque en Nicaragua no tenemos la cultura de los mentores. En otros países de Latinoamérica, sí. Por ejemplo, yo serví una... Yo soy bastante cristiano, me gusta el tema. Soy muy cristiano. Entonces, yo serví como misionero de tiempo completo en Perú. Yo estaba en Lima, yo servía, predicaba el evangelio, tocaba puerta a puerta. Entonces, me gustaba predicar. Entonces, cuando yo estaba predicando, siempre nosotros teníamos un director de ese grupo, por ejemplo, de misioneros. Y siempre él nos decía que nosotros como seres humanos necesitamos mentores, tanto espirituales como temporales. En este caso, los emprendedores necesitan siempre a sus mentores. Por ejemplo, vos le dirías, ¿tenés miedo en algo? Decirle a tu mentor, mira, tengo miedo en esto. Tengo miedo en lo otro. Entonces, el mentor te va a ayudar. Te va a decir el mentor si es un problema que tenés o es solamente algo pasajero. ¿Verdad? Y lo otro, un consejo súper básico es confíen en ustedes mismos, en su equipo y en su habilidad. Muchas personas no confían en los equipos, en su habilidad. No confían en uno, en sí mismo. Entonces, eso provoca muchas veces miedo total. Entonces, esas son mis recomendaciones. Eso lo he puesto en práctica con mi emprendimiento. Ustedes saben que yo tengo el programa de televisión. Y tener un programa de televisión no es nada fácil. Porque, por cierto, recordando los horarios de paso. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, le invitamos a todos ustedes, a todos que puedan ver Mil Maneras de Emprender. Recuerden que en Mil Maneras de Emprender ustedes van a encontrar todo lo que ustedes necesitan para poder emprender. Y que sus negocios sean autosustentables. Que sus negocios sean rentables. Entonces, todos los jueves a las 8 de la noche, aquí, ustedes saben que esta es la casa que apertura a todos los emprendedores. Y también apoyan a los emprendedores. Así es. Definitivamente, Carlos Ruiz, muchísimas gracias por tu visita esta mañana. Yo sé que todos ahí en casa van a tomar todas tus recomendaciones. Es un tema bastante amplio que quisiéramos seguir tocando. Pero en tu programa van a poder profundizarnos sobre este tema. Y también a dejar el miedo atrás. Porque hablábamos de que una persona con miedo disminuye su capacidad creativa. Me encanta eso. Por estar pensando en los demás, en la competencia, en qué va a pasar. Dando mil vueltas en su mente. Mil vueltas. Mil maneras. Aprovechando, ¿verdad, Lema? Aquí. Entonces, hay que emprender, hay que arriesgarse y creer en sí mismo. Muchísimas gracias, Carlos. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Pero ya regresamos con más aquí en De Sol a Sol.